Vale, pues hoy voy a hacer un haul de los 210 euros que me he gastado comprando, o sea, en teoría iba a comprar un pantalón negro y al final, me he comprado de todo, mira, voy a empezar por el Zara, que es donde he ido a comprar el pantalón negro, vamos a ver, o sea, 210 euros, tío, vale, bueno, estos dos cinturones no son del Zara, son del Pull&Bear, unos, no sé, 9 y... unos 18 euros, que mira, los necesito porque tengo cinturita pequeñita y muchos pantalones me van anchos. Para empezar, tenemos este pantalón de aquí, negro, básico, talla 38 y yo utilizo una 36 o una 34, pero claro, la más pequeña que tiene Zara es 38, bueno, Zara, este tipo de pantalón, así que, bueno, con un cinturón me las apañaré. Este, segundo pantalón que me lo he cogido ya a punto de pagar, o sea, lo he visto y he dicho, mira, bueno, pues lo voy a pillar porque sí, de color azul marino, talla 36, que este sí que estaba en talla 36, del Zara también. Después, en el Pull&Bear, una camiseta beige, básica, 10 euros, este pantalón blanco que creo que me arrepiento de haberlo cogido, o sea, no sé, bueno, blanco beige, así un toque raro, ¿no? Porque, o sea, me arrepiento porque luego en el Bershka he cogido otro que es súper parecido. Aquí, uno así azul celeste, talla 36, que bravo por Pull&Bear, que sí que tienen tallas así delgaditas. Y otra camiseta más así beige, pero con unos logos así como rosas y naranjas. Y en el Bershka, lo que os decía, el pantalón súper parecido, miradlo. Y este incluso me parece más bonito, el del Bershka, ¿eh? Y bueno, dos camisetas de tirantes como estos de aquí, básicos, blanco y negro. Está muy bueno.